Banco Sabadell ha estropeado su aspecto técnico a corto plazo tras los fuertes descensos de las últimas jornadas. El banco no da la posibilidad de formar un throwback a los 2,40 euros, precipitándose hasta los 2,18. Es importante técnicamente que no abandone los 2,10, media de 200 sesiones. De lo contrario propiciaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo. A pesar de todo, podemos ver la continuación de las subidas tras la última corrección. Deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 2,36 euros máximos de la sesión del lunes. Solo se confirmaría la continuación de las subidas con la superación de los máximos anuales situados en los 2,58 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a su tendencia alcista principal.